Hay tantas cosas que aún no entiendo Cosas que por mucho que hago no las comprendo Hay tantas cosas que aún me intrigan Que por mucho que las estudio no les encuentro nada Ni nadie que me lo diga Este mundo es un dilema Este mundo a veces de pena Este mundo que castigamos Este mundo en el que habitamos Hay callejones con entrada de dulce y golosina Que no debes entrar nunca Porque si en ellos entras Son callejones sin salida Hay puertas que si se abren Son trampas para atraparte Si las sierras detrás tuya una vez que las cruzaste Que traerán solo desastres Confidential Confidential Communication like telepathic, reassemble like broken parts, confidential and so dramatic, close your eyes and open hearts, communication like telepathic, reassemble like broken parts. Este mundo es un dilema, este mundo a veces de pena, este mundo que castigamos, este mundo en el que habitamos. Ya, hay callejones con entradas de dulces y golosinas, que no debes entrar nunca, porque si en ellos entras, son callejones sin salida. Hay puertas que si se abren, son trampas para atraparte, si las sierras detrás tuya, una vez que las cruzaste, te traerán solo desastre. Este mundo es un dilema, este mundo a veces de pena, este mundo que castigamos, este mundo en el que habitamos. Y al que castigamos, y al que castigamos.